No he hecho ni daño, loco, como no haces no he hecho ni daño Tío, tengo el jefe, digo, que rego todavía El jefazo A ellos con el grupo Ya estamos como siempre, os ha unido a vosotros, ¿no? ¿Cómo que reto? ¿Cómo que reto? Hostia, que conozco Pues sí, que se los eran 12 A quitar los trofeos A sacar a pasear aquí Ahí estamos Trajes ¿Ves lo que es el samurai este del Recon? Está guapísimo este traje, tío Pero guapísimo Y el del Fire Rake también El inmune Que el único este del Batiri que hay es el nivel 98, ¿sabes? Y dice que quiere llegar Y está al nivel 4 del pase Buenas ampliados para hacer ti baja Let's go Ah, las aún no tiran ampliados ¿Qué es esto? No, estoy cagado, rápido Es lo mismo Ni la Maddox, joder Qué juego más raro Ni la ICR Basura ¿La mueves mucho la nariz jugando o qué? ¿La mueves mucho la nariz jugando o qué? No, pero me arrastro con la nariz ¿No te arma con la nariz o qué? Juega a Clau con la nariz Juega con la nariz Juega con la nariz Tira la tira la tira con la nariz El Garfio ese que tiene ahí Le pega al tirángulo Para hacer el double tap ¿Qué haces? Que me vea la capa ¿Tú trabajas mañana? Qué marrón Vale, vale Cierrame, de todas formas Cierrame, de todas formas Ya, ya Ya, ya ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, no, está por ahora No, 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 no Dice el fango por el chaval Yo iba a decir que al menos pasamos de cien Pero tampoco, xd 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 A ver, que han cambiado host. Unirse. Vamos a mantener un server. Ha servido. Así está pegado en el sofá. Yo creo que se habrán picado ya la esponja y el inmune y el server. Sí, me ha puesto hace media hora. ¿Te viene guau? ¿Sabes lo que viene guau? Inmune. Y le he dicho, ¿qué ha pasado, loco? No, no, no ha contestado ya. No, no ha contestado ya. Se inspiran las monedas. Al menos hasta que me ponga el límite ese de monedas. Que llevo un día sin pagar. Hay que recuperarlo. Gente, ¿qué hace, tío? Unete, unete, que han cambiado host. Que no le ha dejado uno de ellos. No le ha dejado uno de ellos. Ya están todos aquí. Sí. Tampoco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No puedo. No tengo unidad. Ah, espérame. Uno, uno. Te invito a ver si te deja. Uno, uno, uno. Volta-punch. Ya está. Ya está. Te voy a comprar un macerati. ¡Ahhh! ¡Joder! Vamos a pachas con el masera, tío ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! Mira, quítate el récord un segundo, pelu, pelu Mira que guapo este traje, chavala Ah, yo no lo puedo ver, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Ni vete! Me voy a morir en una partida Estoy de la pipa y ha quemado ¿Por qué la vida te ha dictado ese camino? Van a venir media hora No puede ser, no puede ser No puede ser Había uno, eh, no he visto más Estoy entiendo en manteja la pierna aquí Dos, 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 ahí anda ¡Tú! ¿Qué dices? Está bomba ahí dos Tienes a otro ahí ¡Me cago en Dios! ¡Tú! ¡Ven en la ventana! ¡Ven en la ventana! La Eros le pilla la espalda Ya hace en marker aquí ¡Huevos, huevo, huevo! ¡Qué huevos tienes! Con el marker me pushea, de verdad No queda nadie más ¿Dónde se ha metido, loco? Si pago le he pegado 5 balas con blindadas Bueno Esto, esto, me lo han pedido a gritos en el hiper Tenemos la bomba Lo pedían G-marker otra vez, me cago en tío Otra vez G-marker, al de izquierda Tengo que poner una caja, yo creo Cargas soltadas Ahí va para atrás Bomba obtenida Bueno No, no, el coche no El coche no, el coche no tío Oh shit Nuestra reputación se basa en la victoria No, hombre, no No me quites esa kill, cab Está outplayado ese hombre Ay, de verdad De verdad, de verdad De verdad Protejan los objetivos Vamos Ya se están usando la base, ¿qué hacen? La base, ¿qué hacen? Ah, han tallado Es un baiteo, es un baiteo, es un baiteo Es una strato rara que tiene Sí Hay uno en la ventana, idea Yo no puedo dar toda la vuelta, eh, por atrás Mira el tubo Vale, aquí ya está Eh, ¿hay uno aquí? Eh, pues nada, tío El frosty de Kelo El conducto No, tío Sigan presionando Aplástenlos No, tío Que salga el triple Mira el juego Las marchas Neutralicen los objetivos Jajajaja Estas robadas No, cabrón, que nos disputan ¿Eso no vale? Eh, igual Yo creo que vale todo La cabezón tiene el Bunchy, loco No, 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 no Hay dos ahí, eh ¿Qué haces? Madre mía, loco El tiro que acaba de hacer No, 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 no Al medio Pincho la pincha Te vas con la bomba, hombre Buena ya, tío El vestido Vaya reto, loco Vaya reto, loco Qué marrón, qué marrón, qué marrón, qué marrón Estaban por todos lados, estaban por todos lados Por la lobby, por la izquierda Ojo El coche, el coche, el coche, el coche El coche, el coche, el coche El coche, el coche Que sí, que sí, que sí Hostia, te está haciendo el defuse Te está haciendo el ninja Te está haciendo el ninja Sí, 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 sí Vaya, vaya game knowledge El quit 90% brain 10% skill Fafrost, hay que decir que le han tembló un poco contraíno, eh Está guapo nervioso A ver si alguien me asoma a la frente por aquí Me asoma por allí mejor Bien, ve, sí Papina, pero bien Ha pasado uno, eh, para ver, ya he visto Vamos a ver, hazme un paseo, me encerraré ¿Ya? ¿Qué ves en Ferraria? Hay dos ahí Bueno, bueno, bueno Mira, cuidado, tienes uno ahí Cambios Se lo he robado a alguien Te he disparado, te he disparado Me he dado cuenta, me he dado cuenta Hostia, ¿qué cojones? Voy a brinco pegado, eh, podrás Neutralicen el objetivo El Jakobs estaba igual en el Hardpoint 2 En el Frequency Estaba en la terraza tumbao y se le subían las piernas para arriba Porque estaba duro 3 ¿Qué onda? Tío, no Pantó No No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No, no ha llevado la bala a la cargada, tío, qué putada. Me voy a matar. ¡Dale los dos, pelú! ¡Estáis ahí, eh! ¡Más fuerte los dos! ¡Aaah! ¡Te la hace, te la hace, te la hace! ¡Te la hace, te la hace, te la hace! ¡Te la hizo, te la hizo, te la hizo! ¡Te la hizo, te la hizo! ¡Uuuh! ¡Ay, ay! Una bala se ha quedado. No se relaje, todavía no hemos terminado. Ha quedado el Tempeste. ¿Dónde le ha pasado la bala, tío? ¿No se le ha pasado? Se vino... No, todavía no puedo tirar. Hay otro en B, en A, delante Está en el suelo, está en el suelo, está en el suelo, está en el suelo Hazle tibag, hazle tibag No, cabrón Hazle tibag, hazle tibag, hazle tibag Buen trabajo Madre mía, aquí hay una Cazao, cual mariposa Está, está tumbado La silla ¿Qué pasa? ¿Está perdido? ¡Victorio! Ahorchis 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 A mí no me cuenta, loco, dos de tres aún Claro, claro Pero el de antes tampoco, ¿eh? Me ha contado Ahorchis Ahorchis Pero el primer Ahorchis